Buenas tardes a todos y todas y muchas gracias por acercaros a esta mesa redonda titulada medios de comunicación es el mundo como nos cuentan. Mencionábamos que los grupos mediáticos tienen un rol cada vez más predominante en el escenario internacional, pues con un papel político activo, priorizando, como sabéis, determinados temas frente a otros y construyendo una agenda global. Con esta mesa que se ha organizado hoy desde el ayuntamiento queremos analizar el tratamiento que los medios de comunicación hacen de la actualidad internacional y las presiones e intereses. Bueno, esas son algunas de las cuestiones que se abordarán en esta mesa redonda y os mencionaba que en principio tenemos tres personas en esta mesa, expertas, que van a hablar largo y tendido sobre estas cuestiones y luego habrá un espacio interesante de aportaciones y de reflexiones por vuestra parte, si así lo consideráis. Bueno, pues sin dilatarnos demasiado os paso a presentar a las tres personas que me acompañan. Empiezo por aquella esquina. Está Íñigo Saez de Ugarte, él es periodista con amplia experiencia en prensa, en radio, en televisión y en internet. Fue miembro del equipo fundador de Público, donde comenzó como redactor jefe de Internacional y también participó como corresponsal en Londres. Entre 1998 y 2006 participó también en Informativos Telecinco y durante este tiempo fue editor del informativo matinal, cubrió noticias en diferentes lugares del mundo como Palestina, Israel, Irak, Afganistán y bueno, dirigió también la web de Informativos Telecinco. Desde el 2003 escribe el blog que muchos de vosotras y vosotros conoceréis, Guerra Eterna, y actualmente es su director del diario .es. Continúo con Jesús Falcón, qué ricasco. Él es licenciado en Periodismo por la Universidad del País Vasco. Entra a formar parte del diario Vasco como redactor de la sección de Cultura y Sociedad en el 95. En el año 2000 pasa a la edición digital del diario Vasco, cuya redacción dirige desde el 2005. Bueno, ya ha participado también en la construcción de diferentes páginas web, como el Guipúzcoa Basket, el Plan Estratégico de Donostia, el Aquarium de San Sebastián. Durante estos 15 años, en el que está al frente de la web Líder en Guipúzcoa, ha coordinado diversas coberturas especiales, tanto a nivel local como tratando temas de actualidad internacional. Y bueno, finalmente tenemos a Tilo Schaffer, que él es de Düsseldorf, de Alemania, pero lleva muchos años viviendo en el Estado. Estudió Filología e Historia Hispánica en la Universidad de Londres, curioso, y antes de hacer un máster de la Escuela de Periodismo del País, comenzó su carrera como periodista económico en cinco días en Alemania y luego fue corresponsal del Finalsian Times en Madrid y en Londres también. Madrid compartió espacio de trabajo con Íñigo en el diario público y tengo por aquí señalando desde el 2007 hasta su cierre, bueno, en su anterior época. Y bueno, también en ese momento tuvo ocasión de viajar como enviado especial a Sudáfrica, por mencionar algunos lugares, Rusia, Kazajistán, Kosovo, Portugal, Alemania. Actualmente es socio fundador y responsable de las áreas internacionales y de economía de la marea. Y bueno, es corresponsal de Borse Seytun, perdón por la pronunciación, de Frankfurt y escribe también para el Heraldo de Colombia. Bueno, pues como os decía, tres personas con muchísima experiencia, con amplia experiencia que yo creo que tienen mucho que aportar y bueno, lo vais a poder comprobar. Habíamos pensado en utilizar un formato bastante dinámico y ágil en el que, bueno, en lugar de que cada uno nos contara, bueno, pues todo lo que tiene que contarnos, que vayamos intercalando, ¿no?, opiniones y demás. Entonces, en principio vamos a manejar diferentes preguntas abiertas en las que irán respondiendo ellos desde la mesa y luego vamos a tener un espacio, como os mencionaba, para que podáis compartir nuestras reflexiones, vuestras ideas, vuestras ideas, comentarios, preguntas, lo que consideréis, ¿no? Entonces, bueno, por empezar, por un marco así más amplio y bastante general, bueno, las preguntas, como os digo, van a ser así generales y luego ellos podrán ir desglosando, ir desmembrando, ¿no?, aspectos interesantes. Entonces, os quería preguntar por el tema de la función social del periodismo, ¿no? En principio, bueno, eso es algo que siempre se estudian en las facultades de comunicación, ¿no?, ese papel social que cumple el periodismo, el carácter de bien común público que tiene la información y eso se mantiene, ¿creéis que sigue teniendo vigencia? No sé, ese concepto también desde el rol social que tienen las noticias o las informaciones o las comunicaciones a esa concepción más mercantilista, ¿no?, que en algunas ocasiones se les concede. Ahí lo dejo. Bueno, buenas tardes. El problema de plantearse el tema de la función social de la información es que todos de saque podemos tener unas ideas más o menos claras y coincidir en ellas sobre cuál es la función de un periodista con respecto a la audiencia, a su público, a sus compatriotas. Entonces, el problema es que no hay una relación directa habitualmente entre periodista y audiencia y público, sino que se hace a través de las empresas de comunicación, ¿no?, y que puedan salir esta tarde, ahí nos encontramos ante una paradoja actualmente o en los últimos años, ¿no?, y es que, por un lado, hay un proceso de concentración de los medios de comunicación, tanto a nivel internacional como dentro de cada país, la mayoría de los países europeos, lo que significa que hay un menor número de voces disponibles para sumarse al debate público. Aunque, por otro lado, y ese es el contrapeso que tiene, gracias a Internet, el número de fuentes de información a la que tiene acceso una persona desde cualquier punto del mundo es muchísimo mayor que antes si logra superar la barrera del idioma, si lee algo más que en su propio idioma. Entonces, eso es lo que, por un lado, está en cuanto a la función social que tiene el periodista de informar a la gente de lo que está pasando, de los hechos relevantes, tanto los que afectan a su vida cotidiana como a los que afectan a la comunidad en su conjunto. Realmente, siempre hay una tensión, un contraste en una situación en la que, por un lado, tenemos posibilidades de sentirnos optimistas en la medida que vemos que hay para el lector, tiene muchísimas más posibilidades que hace 20 o 30 años de tener acceso a información, pero, por otro lado, sabemos que los medios de comunicación también forman parte de lo que llamaríamos el poder político y social en cada país y que ahí, digamos, la concentración, el hecho de que muchos medios de comunicación que antes persistían, sobrevivían por sí solos, ahora forman parte de grandes corporaciones, hace pensar en que cada vez sea más difícil que todos los elementos necesarios para entender la realidad lleguen al público. Perdón. Si los medios mantenemos una función social, obviamente es lo que intentamos, a veces se puede conseguir mejor o peor, pero, bueno, llevado a un ejemplo a lo que nos trae aquí, la información internacional, no hay mejor ejemplo reciente que la foto, celebre foto y triste foto de Aylan, el niño sirio que apareció ahogado en una playa, yo creo que es un buen ejemplo de lo que puede servir el periodismo hoy en día. Al final había allí un fotógrafo, unos periodistas que nos han traído una imagen tremenda a todos los rincones del mundo y eso se ha podido ayudar a visualizar como ejemplo el drama de unas personas que se ven obligadas a huir de su país y buscar refugio entre nosotros. Ese niño no era seguramente, seguro, el primero, ni lamentablemente ha sido el último que ha fallecido en esas circunstancias, pero ha servido de ejemplo para poner en primera página, mejor dicho, de toda la prensa mundial y en el pensamiento de todos los ciudadanos que han podido verla, un drama que estaba ahí ya, que no era tan visible como hasta entonces y que, bueno, pues que esperemos que permita reflexionar un poco a los ciudadanos a los que ven y a los que están o estamos en disposición de ayudar a esas personas. Entonces, respondiendo a la pregunta, yo creo que sí, que se intenta. Está claro que los medios de comunicación llevan una parte importante de entretenimiento, que quizás luego podamos hablar de ello, pero que la información es el ADN básico y es lo que resulta útil a la sociedad y, bueno, nos recuerda que el medio de comunicación es básico para la democracia y para los derechos humanos. Gracias. 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 Hoy, gracias a Internet, el lector interesado puede contrastar lo que lee en su medio de cabecera con muchas otras fuentes. Lo cual ha cambiado mucho nuestra labor. ¿Por qué? Porque ha habido, hay una profesión de opiniones, incluso de análisis, o sea, hay muchos blogs de gente no profesional que son francamente muy buenos, que la gente forma su propia opinión y lo comparte con el público, que es algo que antes hacíamos los medios de comunicación, además de informar, era lo de opinar, bueno, lo seguimos haciendo, pero creo que la importancia social, sobre todo, es seguir centrándonos mucho en informar, porque no todo el mundo puede acudir a eventos, hablar con dirigentes, obviamente mucho más difícil es ir afuera, donde hay conflictos internacionales, o sea, los medios, según nuestro tamaño, podemos permitirnos mandar enviados especiales a zonas de conflicto o de catástrofes, mantener corresponsales, que obviamente son los ojos y oídos de estos medios ahí, que yo creo que es todavía donde la prensa, como la definido Inigo, que tiene detrás una empresa, tiene más posibilidades de ofrecer un servicio público. Efectivamente, depende mucho de qué intereses están detrás de esas empresas, pero eso ya lo juzga cada lector por sí mismo. Bueno, como vais a comprobar, estamos planteando un guión, una batería de preguntas, pero bueno, no son bloques estancos para nada, sino van a tener plenas interrelaciones, interconexiones entre ellas. Vamos a continuar ahora con el tema de la concentración de capitales en la industria mediática, un tema esencial. La consolidación de las empresas mediáticas ha producido que en muchos casos se sitúe en una obligarquía, en algunos casos, un oligopolio de conglomerados mediáticos que hacen que nos parezca curioso y que nos hagamos preguntar por qué la música, no sé, muchas veces suena parecida o toda la música la más famosa o, no sé, por qué los telediarios a veces son intercambiables. Sabemos que ahí las cadenas de televisión son muy variadas, también pensábamos cuando ese salto que se dio de la televisión pública a la privada y con ese frente amplio que se abría, parecía que íbamos a tener ahí una gran variedad alternativas y hay veces que curiosamente, eso, estás viendo informativos y que son intercambiables a veces o en algunas ocasiones, al menos cuando tratan determinadas noticias. Eso también pasa con las películas, o sea, triunfan porque triunfan un determinado, no sé, tipo de películas. Bueno, pues curiosamente teníamos aquí un dato, eso, la Time Warner tiene en estos momentos 292 empresas y filiales de todo tipo, abarcando el cine, la televisión, los medios de comunicación y demás. Bueno, pues ahondando en esa idea de la concentración de capitales, nos preguntábamos si eso ha producido también una estandarización de contenidos y quizás algunos se atrevan a decir que hay incluso una línea de pensamiento único, no sé si sería demasiado o no, ahí lo dejo encima de la mesa. Y vinculado a esto, recuperábamos también algunas ideas de si esa concentración de capitales está teniendo unas consecuencias, como no en los propios medios y en las personas que trabajan en esos medios. La pérdida de recursos en las relaciones, el cierre de corresponsalías y demás. Bueno, por un lado la concentración es un hecho evidente en la mayoría de los países, sobre todo en los países en los que han atravesado una crisis económica potente y los medios de comunicación no tenían una base muy sólida, ¿no? Y, por ejemplo, eso es lo que ha ocurrido en general en España, ¿no? Bueno, me gustaría plantearlo en términos de, es decir, a lo largo de años en España se han creado y desaparecido muchos periódicos, desde luego, ¿no? Pero las grandes cabeceras han subsistido, aunque hay algunas que han entrado en pérdidas, ¿no? Pero operan, digamos, en un terreno de juego muy favorable, en el sentido de que no todos, pero muchos de esos periódicos forman parte de grandes corporaciones multimedia, incluso, que tienen intereses en otros medios de comunicación o en otras áreas industriales, ¿no? Y no solo en España, ¿no? Pues, por ejemplo, en Reino Unido los periódicos en general son mucho mejores que en España, pero eso no quiere decir que de todos tengan beneficios, más bien al contrario, ¿no? Los dos mejores periódicos quizás sean el Times y el Guardian, y los dos llevan muchísimos años perdiendo dinero de forma espectacular, ¿no? El Times puede perder al año cerca de 50 millones de libras, y eso son mucho más en euros, ¿no? Aunque, por un lado, pues, compensa con los beneficios que obtiene el periódico el domingo, el Sandy Times, ¿no? Pero, en cualquier caso, la empresa, la corporación internacional que es propietaria del Times se lo puede permitir, ¿no? Y lo mismo se podría dar de otros muchos ejemplos, ¿no? Eso hace que… Y, además, estos son empresas o corporaciones, mejor dicho, que, como decía antes, pueden tener intereses en distintos sectores económicos. Por la parte del periodismo, digamos que son importantes para los gobiernos, en la medida en que influyen en la opinión pública, pero luego, por la parte de otros negocios que puedan tener, dependen del gobierno, en la medida en que el gobierno puede aprobar o poner en práctica una legislación que les beneficie y los perjudique. En ese sentido, son susceptibles de todo tipo de presiones, ¿no?, que son más evidentes en el caso de situaciones más dramáticas o políticamente relevantes, como puede ser cuando te acercas a la fecha de unas elecciones, ¿no? La reflexión que me hago es que, por ejemplo, pues, ahora es mucho más fácil crear tu propio medio de comunicación que hace 30 o 40 años, ¿no?, gracias a Internet, ¿no? Pero muchos de los medios que se crean, los medios de comunicación nuevos, tienen el problema de conseguir ingresos suficientes para subsistir. Y no solo para subsistir, sino para crear una redacción, para pagar a unos periodistas y para que esos periodistas puedan producir información de interés, aunque no aparezca en otros medios, ¿no? Y esos medios siempre lo van a tener difícil. Es decir, el discurso único o la oferta casi única informativa que vemos en muchos países viene por ese desequilibrio de las reglas del juego. Y yo, en ese sentido, no soy pesimista. Trabajo en un medio que fue fundado por varios periodistas hace tres años, que es un espacio de tiempo escaso, ¿no?, y que ya tiene 12.000 socios, ¿no?, socios, suscriptores. Entonces, pero al final todo depende de lo que decida la opinión pública, la audiencia. Si la gente decide que hacemos un trabajo útil, seguirá sosteniéndonos o nos apoyará aún más. Pero si piensa que no, pues nuestro futuro será bastante débil, ¿no? Y al final, bueno, nos podemos quejar mucho todos de la concentración y con razón y dar argumentos de peso, pero tenemos que tener en cuenta que la responsabilidad también está en el público, en la audiencia, en los ciudadanos, ¿no? Si ellos quieren que esos medios pequeños existan, que den una visión diferente a la de las grandes corporaciones, pues tendrán que sostenerlos económicamente con sus aportaciones. Y si no lo hacen, pues realmente ese modelo de concentración, de aumento de la concentración del que hablaba antes, se hará aún más intenso, más evidente o más desequilibrado. Bueno, pues ahí con lo que comentaba Íñigo estoy totalmente de acuerdo. Al final, la audiencia, los lectores, los usuarios, como queramos llamarlos, son quienes deciden apoyar un medio a otro y, lógicamente, pues sí, incluso con nuestros votos también, si al final tenemos una concentración de medios, aquí, por ejemplo, a nivel televisivo es brutal, con dos empresas que se reparten prácticamente todos los canales comerciales, al final es porque la sociedad en la que estamos de algún modo yo creo que lo permite o apoyando al Gobierno que lo permite o que lo favorece o dándoles nuestra confianza cuando vemos sus programas. Yo creo que esa concentración es brutal a nivel televisivo, a nivel de medios impresos no hay tanta y donde ciertamente hay muchísima más variedad es en Internet, con nuevos medios que están surgiendo, muchos muy interesantes, con proyectos muy avalados por profesionales con una trayectoria importante y al final dependerá de que nosotros, los ciudadanos, los apoyemos más o menos. Yo creo que en otros países están funcionando, pero también me entran dudas con el tipo de… con la educación que tenemos como sociedad. Hay países, quizá en Alemania, no conozco en detalle, pero está claro que en Estados Unidos o en otros sitios las comunidades apoyan los proyectos de medios de comunicación que surgen a nivel local y bueno, es más fácil llevarnos adelante. Aquí realmente de momento es complicado y creo que estamos en una sociedad bastante conformista en ese sentido. Al final nosotros como audiencia somos quienes tenemos el poder y creo que realmente la gente, los ciudadanos no son conscientes de todo lo que pueden hacer en ese sentido. Hablabas de telediarios intercambiables, pues lógicamente en televisión viene dado por esa concentración que existe. También en otro tipo de medios, saliéndonos de la televisión, a veces damos una información muy similar dependiendo de los recursos que tenga cada medio. Al final cuando un medio no tiene recursos suficientes para mandar a alguien a Palestina, a Irak o a Siria o al lugar donde haya algo relevante a nivel internacional, los medios recurrimos a las agencias. Al final agencias de información no hay tantas y eso te lleva a que la misma información vaya repitiéndose en muchos medios y en muchos soportes a que al final la economía, la capacidad económica que tiene cada medio determina muchísimo. Hay medios, como comentaba Íñigo, que tienen pérdidas pero se lo pueden permitir y tienen una red de corresponsales realmente envidiable y eso sería lo ideal, que hubiera muchos corresponsales en cualquier esquina del mundo que pudiera aportar diferentes puntos de vista y lógicamente tendríamos una información de esos lugares mucho más rica. Sí, bueno, pensamiento único puede parecer, yo creo que en todos los países en los medios se ven dos campos, uno que digamos son los medios más progresistas, los de centro izquierda, otros un poco más conservadores, pero todos tienen en común que ninguno es particularmente radical o que exprese opiniones muy fuera de serie, lo cual resulta lógico porque muchas empresas, como ya se ha dicho, tienen accionistas, algunos como el grupo Prisa cotizan en bolsa, luego dependen de que los bancos le sigan dando créditos, depende de la publicidad, que suele venir de grandes empresas también, algún favor político, pues de un medio así no se puede esperar seriamente que se cuestione partes del sistema en que operamos el sistema económico, sobre todo, porque va en contra de sus propios intereses, con lo cual ahí sí que hay cierto pensamiento único en el sentido de que quieren dejar las cosas más o menos como son y reducir el debate a pequeñas batallitas ideológicas. Es efectivamente donde medios alternativos entramos en acción y permíteme la mini publicidad, La Marea es una cooperativa, tiene ahí con una revista mensual que hemos dejado ahí un montoncito, que básicamente no tiene accionistas, o sea, somos más de 100 socios, cada uno con un voto, hay un código muy restrictivo para la publicidad, para no depender del dinero de las grandes cooperaciones. Problema que tiene esto, obviamente, falta de recursos, como ha dicho Jesús, con lo cual no podemos competir en muchos temas con los grandes medios que tienen ahí un despliegue monumental de corresponsales y coberturas. ¿Qué consecuencia tiene esto? Si dices que los telediarios a veces parecen intercambiables, incluso las portadas, los periódicos, eso tiene una explicación también muy técnica, porque muchos periodistas, muchos jefes, sobre todo, no quieren correr riesgos y lo más fácil es seguir la onda informativa y dar los temas que eran todos los demás. A mí me ha pasado con un director, cuyo nombre lo voy a mencionar, que cuando hacíamos las páginas internacionales en público, y al día siguiente llegaba a la reunión y comparaba lo que habíamos publicado nosotros con lo que estaba en el país y en el mundo, y si coincidía, estaba contento. Si nosotros de repente habíamos apostado por un tema totalmente diferente, se sentía un poco inseguro, y dice, pero madre mía, madre mía, ¿por qué no lo tienen los demás? No puede ser tan importante. Y me dijo, bueno, hay que desmacarse un poco. Y ya verás, igual al día siguiente, cosa que ocurría a veces, que los otros medios lo daban después, con un tratamiento un poco diferente. El peligro es este, que la gente, los periodistas, solemos ver los telediarios, lo que ya decía antes, que ahora Internet es muy importante, estamos permanentemente metiéndonos en las webs de los grandes medios, aquí en el país, o en el New York Times, a ver qué temas priorizan estos. Y el peligro entonces es simplemente ir detrás, o sea, permitir que estos medios te marcan la agenda propia, y empleas tus recursos, que pueden ser más o menos, si son menos, peor, porque entonces empleas los pocos recursos que tienes, simplemente seguir una agenda que ya te viene marcada por otros. Eso es lo que ocurre mucho. Y de ahí, nosotros los nuevos medios pequeños, como La Marea, no podemos tener la ambición de dar una cobertura amplia de todos esos temas, con lo cual hay que apostar, hay que saber muy bien cuáles son tus puntos fuertes, y apostar ahí para darle al lector una información bien hecha, por supuesto, y sobre todo una que tú has seleccionado por ti mismo y que no te han encomendado otros. Bueno, podría añadir a lo de antes, porque antes había hablado sobre la parte, digamos, empresarial, el panorama general de los medios de comunicación, pero también hay que, en la línea de lo que se ha dicho, destacar la responsabilidad de los propios periodistas como profesionales, ¿no? Es decir, existe algo que podríamos llamar el efecto rebaño, por el que muchos medios en determinados temas intentan seguir las prioridades informativas de un medio en concreto, ¿no? Y esto, bueno, pues, por ejemplo, en televisión, como se ha llegado, en información en televisión, como se ha llegado a una especie de consenso, digamos, sobre las cosas que interesan a la gente y las que no interesan, e incluso cuánto tiempo pueden durar, cuánto tiempo puede durar un directo, cuánto tiempo puede durar un total, un fragmento de la entrevista a una persona, si, como decíais, los contenidos terminan siendo, a veces, casi indistinguibles, sin haber ahí ningún tipo de imposición ideológica o empresarial a priori que lo condicione, ¿no? Y eso es un hecho que ocurre, ¿no? Es importante que los periodistas sigan lo que hacen otros medios, es una cuestión también de humildad, de pensar que no lo haces tú bien siempre, pero tienes que establecer un límite, ¿no? Es cierto que, por ejemplo, las televisiones, por el tipo de redacciones que tienen, lo primero que hacen al día, y las radios también, lo primero que hacen al día es ver lo que saca la prensa, ¿no? Que suele tener redacciones más amplias y con gente de más experiencia, ¿no? Pero, claro, eso no puede convertir la confección de tu escaleta informativa en una copia de lo que acabas de leer por la mañana, ¿no? Y es un error constante que vemos en un montón de televisiones, ¿no? En la línea de lo que decía Tilo, una de las preguntas más dramáticas que se puede escuchar en una reunión, la reunión de la mañana, por ejemplo, es cuando la hace un director o su director, es por qué no llevamos esto, ¿no? Entonces, eso es terrible porque realmente lo que ocurre es que en muchos periodistas desde muy pequeños, digamos, queda calada la idea de que si tú das lo mismo que los demás, nadie, digamos, te va a echar una bronca, ¿no? Pero si te distingues y das tus propios temas, es posible que alguien te llame la atención por eso, ¿no? Y el resultado es que, bueno, que los contenidos se homogeneizan, y realmente terminan… La existencia de cada medio queda en la duda, en el sentido de que los lectores o espectadores pueden decir que todos los medios son iguales y da igual que vea uno u otro. Y cuando se pierde esa ligación directa entre el medio de comunicación y el periodista o el redactor, pues entonces, bueno, se pierde la razón de existencia de ese medio. Bueno, hemos mencionado el tema de las vinculaciones entre los medios, el tema de la estandarización, también de los recursos, interesante. Pero vamos a dar un paso más, ¿no? Y ese paso más lo pondría con la relación entre el control informativo y el poder, ¿no? O sea, la información y el poder. Hay una frase que a mí me gusta especialmente y no me he resistido a compartirla con vosotras, y es gobiernan los mercados e informan los mercados. ¿Hasta cuánto, no sé, cuánto de verdad tiene esto, ¿no? Sabemos que a través de los medios de comunicación, bueno, pues que tienen la posibilidad, el poder de los medios de comunicación que se menciona, ¿no? Cómo dan forma y moldean o pueden hacerlo, ¿no? Opiniones y actitudes, definen la normalidad, lo que es y no es aceptable y demás, ¿no? No sé, desde el concepto ese de las mentiras repetidas a convertirlas en verdad, ¿no? Que en algún momento se mencionaba, mencionaba Webels en Alemania, el ministro de Propaganda de la Alemania nazi, hasta que, no sé, lo que no aparece en los medios no existe, si algo no aparece, eso, bueno, la gente que trabajamos también en el mundo social solo tenemos también muy, pues, el esfuerzo que hacemos por visibilizar ese trabajo que se está haciendo que muchas veces se queda en esa parte oculta, ¿no? O el monopolio de las ideas de los medios con mayor difusión, ¿no? La sociedad solo trata aquellos temas que aparecen en la agenda, ¿no? La capacidad que tienen de decidir qué tema es noticiable o no lo es y eso nos resulta importante para nosotras o no lo es, ¿no? Bueno, mencionaba antes Jesús el tema de Ailán, el tema de cómo se ha puesto el foco en el tema de la…, bueno, dramática, tremenda la imagen, pero, bueno, no podemos obviar que crisis migratorias han existido históricamente, que a lo largo de… en los últimos tiempos, solamente este verano, ha habido muertes y muertes en el Mediterráneo y por qué nos afectan unas y por qué no nos afectan otras. Bueno, eso ya lo hablaremos también, pero por qué en un momento determinado los medios de comunicación y todos en bloque deciden que una noticia es eso, lo más importante en ese momento, y luego desaparece y parece como que no sucediera nada, ¿no? Teníamos la información, nos han estado bombardeando permanentemente con las informaciones de Grecia, ¿no? Ahora ya no sabemos nada de lo que sucede en Grecia. Bueno, tenemos afortunadamente las redes sociales, internet y demás, ¿no? Medios alternativos que sí nos informan de esas cuestiones, pero, bueno, eso es lo que quería traer, ¿no? Poner el foco en esa interacción entre el poder político, entre el poder financiero y las grandes empresas, ¿no? Bueno, pues por empezar por Ailán, por ejemplo, la célebre foto, porque de repente aparece y es el foco de todos los medios de comunicación, yo creo que habría muchas explicaciones, es cierto que es un drama que estaba ahí y, bueno, pues en un momento dado llega una imagen muy llamativa que yo creo que a todo el mundo que la ve en el momento de verla le conmueve y eso, pues bueno, sirve de excusa para levantar el tema y tienes algo nuevo que contar. En el caso de una crisis migratoria tan terrible como esta, al final yo creo que es el funcionamiento tanto de los medios, pero también de la sociedad. Yo creo que un medio de comunicación no puede, porque no se lo permitiría a su audiencia repetir continuamente lo mismo. Está claro que el drama existe ahí, pero llega un momento en el que no puedes dedicar una página diaria diciendo que han muerto tres, han muerto diez, han pasado a Europa 15.000, han pasado 7.000, al final eso crea un bombardeo de datos que tampoco va más allá. La forma de, o sea, los hechos como este no necesitan los medios una excusa, un detalle para levantarlos y también es el, como nosotros como consumidores de información lo detectamos. Si nosotros nos llega esa información, enseguida nos va a aparecer repetida y a nadie le va a llamar la atención ni creo que los usuarios, los lectores lo vayan a demandar. Sí, esta idea de que las noticias aparecen y desaparecen y a nadie vuelve a hablar, es verdad, es un poco seño de los tiempos en que vivimos, vivimos la novedad y la aceleración de la novedad que estos temas aguantan cada vez menos. Entonces, ocurren hechos que informativamente sí que son importantes, no sé, unas elecciones en Grecia, por ejemplo, o el referéndum que hizo Cipras. Entonces, como hemos visto, todas las televisiones mandaban a su gente, sus opinadores a Atenas y lo daban durante dos o tres días en directo de ahí y luego ya decae, efectivamente, hace días que no sabemos muy bien en qué ha quedado la cosa. Eso tiene que ver con ese ritmo acelerado y lo que ya hemos dicho aquí los tres, de que todo el mundo siga al otro. La preselección política, ahí está el tema, porque la información puede ser más o menos bien hecha, pero el sesgo, digamos, ideológico, en algunos casos ya viene a la hora de seleccionar noticias. O sea, por ejemplo, en los medios españoles se habla muchísimo de los derechos humanos en Venezuela, que obviamente hay un problema ahí, pero quizás no es tan proporcional la cobertura que se presta a lo que hace el gobierno de Maduro con violaciones de derechos humanos en otras partes del mundo que son bastante peores. Entonces, no se trata aquí de equilibrar una cosa con otra, pero llama un poco la atención porque Venezuela, según algunos medios, parece la peor dictadura del mundo. Bueno, obviamente, eso es una inducción mía, tiene que ver un poco con la agenda política en España, con la llegada de Podemos, y ahí los medios que, por los motivos que dije antes, que no pueden ver con buenos ojos una posible victoria de Podemos, que no va a pasar. Pero bueno, ahí todos han incidido desde un periódico que se considera progresista como el país hasta los más de derechas en machacar a Podemos con el tema venezolano, dejando al margen noticias horrorosas de países amigos, como son los del Golfo Árabe, Arabia Saudí, donde ejecutan gente por prácticamente nada, o el ejemplo del bloguero que ha sido encarcelado y lo han condenado a mil latigazos, una cosa así, y parece que no le interesa demasiado esa noticia. Desde ese punto de vista, sí que hay más ejemplos, por ejemplo, que igual saldrán. Hay un sesgo ideológico a la hora de decidir qué tema es importante y cuánto ocupa en mi web o papel o en el noticiero. Recuerdo, si hablamos de mercado, es más efectivo la reflexión si no pensamos solo en fuerzas económicas, sino también en la fuerza del público, de la audiencia, lo que interesa o no a la opinión pública. Pero hace unos días leí un tuit de un periodista iraní. Ese día había pasado una cosa y es que dentro de los ataques rusos sobre territorio sirio habían lanzado desde el mar Caspio unos misiles Tomahawk desde un barco y por algún error mecánico algunos de ellos habían impactado en Irán, en territorio iraní, a mitad de camino, sin producir más que algún daño material, habían caído en un campo sin que hubieran muertos o heridos. Y eso, bueno, esa información que venía de Estados Unidos, de medios norteamericanos que citaban fuentes anónimas de su gobierno y, bueno, tuvo una cierta repercusión. Pero, como decía, lógicamente no había muerto nadie. Y, bueno, el tuit del periodista iraní era todo el mundo habla hoy de unos misiles rusos que han caído sobre Irán en un campo de ovejas, había unas ovejas cerca, y nadie habla de, que era de esa noticia del día anterior, creo, del ataque de aviones saudíes a una boda en Yemen en la que habían muerto 23 personas. ¿Dónde está la cobertura? se preguntaba. Y, realmente, la diferencia entre los dos hechos es tan evidente que no puede ser una casualidad. Uno puede decir que el tema de la guerra siria, sobre todo desde la intervención rusa, está en las primeras páginas de todos los medios. Por otro lado, la guerra siria lleva ya más de cuatro años, con lo cual no se puede dudar de la importancia del tema. Pero no se puede negar la diferencia que hay entre esas dos coberturas, porque los ataques aéreos de Arabia Saudí y varios países aliados contra Yemen, que comenzaron hace como cinco o seis meses, en general suelen ocupar espacios muy reducidos en los medios de comunicación o en la prensa. La diferencia de trato entre unos conflictos u otros en la información internacional es evidente. En un momento dado, puedes decir que en España puede haber un mayor interés por las noticias de América Latina que por las de Asia. en el Reino Unido puede haber más interés por las noticias que proceden de sus antiguas colonias. Sí, hay una serie de factores que ayudan a explicar esas diferencias. Pero luego también hay los intereses políticos de los gobiernos y de los medios en cuestión que, en realidad, el ejemplo que dábamos antes, que se daba antes de Venezuela, pues influyen en la agenda informativa. que por un lado es lógico que haya más información sobre ciertos países en España, por ejemplo, que otros, bien, eso como punto de partida pues tienes que aceptarlo. Pero realmente uno cuando piensa en ejemplos como el que daba este periodista iraní, bueno, tiene que dar, tiene que terminar pensando que hay varas de medir diferentes en función del conflicto de que se trate. Bueno, a vista punto ya os decía que muchas de las ideas que van a surgir esta tarde están interrelacionadas, interconectadas, entonces algunas ya se han aparecido, pero profundizando en esta idea que estábamos trabajando me gustaría situar eso, ¿dónde colocamos la lupa? Pascual Serrano menciona el periodismo de equidistancia. Hay veces que en aras de conseguir esa neutralidad o esa versión más plural u objetiva, esa meta idílica que se marca en las facultades de comunicación de conseguir la objetividad, pues se aborda en determinadas situaciones o conflictos o informaciones desde ese periodismo de la equidistancia que yo me pregunto si no es en sí mismo injusto. No sé, decía Albert Camí que hay épocas en las que la indiferencia es criminal, no denunciar las injusticias, las desigualdades y los abusos implica formar parte de ese silencio cómplice. No sé, se han citado ya ejemplos pero bueno, yo quería aquí una vez más destacar, ¿no? Es lícito hablar de un conflicto entre Israel y Palestina cuando vemos cuáles están, en qué situaciones están cada uno, ¿no? O sea, cuando en una parte tienen dos mil muertos se trata de un país ocupado, machacado y en otro, bueno, es el ocupante, esa es la idea de que a veces se menciona de, no sé, ¿se puede dar la misma voz a un violador que a una violada? Pues quizás no, ¿no? ¿Por qué hay medios que demonijan o no a determinados gobiernos? Han mencionado aquí también por aquí, ¿no? Lo de las democracias buenas, ¿no? como Israel o como Arabia Saudí y sin embargo hay democracias malas como Venezuela. La vinculación también, hay veces que hacemos una mezcla consciente, yo creo a veces, otras igual menos, entre esa confusión entre pueblos y gobiernos. Bueno, lo que decías lo último, los medios operan en función de la mentalidad de sus opiniones públicas y de sus gobiernos, ¿no? Y de las prioridades de su política exterior, ¿no? Al menos los que siguen, digamos, el cauce no exactamente oficial sino mayoritario que hay en esa sociedad, ¿no? En la última década pues hemos visto desde el 2001 muchos ejemplos de cómo la información sobre ciertas zonas del mundo se establece en términos de países buenos y países malos, ¿no? Pues, bueno, desde la definición del eje del mal que se hizo en Estados Unidos por las que se eligió una especie de categoría de marketing excelente en la medida en que se elegía, se apuntaba, mejor dicho, a países que eran hostiles a la política exterior de Estados Unidos o que eran rivales de Estados Unidos en algunas zonas del mundo y ya se les colocaba una etiqueta por la cual, bueno, a los gobiernos solo se les quedaba a esos gobiernos la opción de rendirse o cambiar de política, lo que en la práctica suele ser imposible porque los países no cambian de política exterior habitualmente, a menos que haya una catástrofe de por medio en cuestión de meses. Entonces, bueno, lo que vemos habitualmente es que los medios de comunicación, sobre todo los más importantes, dan toda la credibilidad posible a sus gobiernos a la hora de definir las prioridades del país en política exterior, de elegir quiénes son los amigos y quiénes son los enemigos. y realmente sobre cómo llevar eso a la práctica, lo de dar las versiones a unos u otros, lo que vemos habitualmente es como muchos periodistas digamos, abdican de su labor fundamental. Es decir, la que instancia tiene mala fama, desde luego, pero lo que no podemos negar a nuestros lectores, espectadores, es el derecho que tienen a que acceder a todas las versiones sobre un determinado problema o conflicto. No se trata de colocarse a mitad de camino entre dos versiones, pero sí al menos que el lector tenga acceso a lo que piensa el gobierno X o el gobierno Y. Lo que se ha visto en la última década es que en un montón de informaciones sobre esos países del llamado Eje del Mal casi nunca aparecía la versión del gobierno de comillas los malos o aparecía realmente caricaturizada. Y además, sobre todo en el caso de Irán que tiene un régimen autoritario controlado por una élite religiosa que impone unas ideas por ejemplo muy diferentes a las normales en este país, pero realmente lo que se hace es, como se dice ahora, cosificar o convertir a toda una población que en el caso de Irán un país tan grande es de decenas de millones de personas y convertirlos solo en marionetas de su gobierno en negar la capacidad que tienen los iraníes en este caso quizá con más dificultades que en España pero de influir en la política de su gobierno y en la realidad económica del país y realmente eso es uno de los grandes errores periodísticos que se puede encontrar a la hora de cubrir grandes conflictos internacionales cuando convertimos a decenas de millones de personas en solo en los extras de una película en la que esos decenas de millones de personas además están sometidos por un gobierno que consideramos que es lo peor del mundo y entonces terminamos creando una categoría de buenos y malos que realmente no tiene nada que ver con la realidad un gobierno en un momento dado como el iraní puede ser hostil a Estados Unidos puede ser enemigo de Estados Unidos en múltiples conflictos pero negamos por completo la capacidad que tiene ese país de cambiar de política negamos que exista una opinión pública que sí que existe allí y que tiene su influencia en cuanto a las prioridades que marca su gobierno y entonces convertimos la descripción informativa de un conflicto en una especie de película de buenos y malos y ese es un ejemplo de gran fracaso periodístico Sí, respecto a lo que piensan algunos gobiernos de esos medios tengo ahí una anécdota que fui a Kosovo para público como saben España es uno de cinco o seis países de la Unión Europea que todavía no han reconocido la independencia de Kosovo por motivos que tienen que ver con temas nacionales entonces a la vuelta llamé al Ministerio de Exteriores y pregunté por esa actitud si había alguna modificación y fui muy insistente hasta que el portavoz de Exteriores me dijo oye tú por el acento de dónde eres yo soy alemán ah bueno entonces ya sé a qué intereses defiendes digo qué decir eso por ser alemán bueno Alemania ha reconocido la independencia de Kosovo pero bueno puedo tener mis opiniones escribía trabajaba para un medio español y vamos me era de una pobreza mental que este señor pensaba que los terroristas trabajamos en función de los intereses que defiende el gobierno de turno de nuestros países pero bueno creo que ya no está sobre la equidistancia ahí bueno nos movemos en el campo entre la valoración y la manipulación obviamente cogiendo el ejemplo que dijiste de Israel y Gaza obviamente es una guerra muy desigual y es verdad que muchos medios se empeñan en guardar una equidistancia que yo creo que es muy difícil de mantener contar los ataques con los cohetes que lanzan grupos de Hamas y afines de vez en cuando sobre poblaciones israelíes que es horrible pero obviamente no está en proporción con los ataques aéreos los bombardeos de Gaza donde mueren cientos de personas entonces hay que mencionar esos cohetes y también algunos israelíes que mueren sí pero por supuesto no ponerlo a la altura de las barbarías contra la población civil que se cometen en Gaza hay medios entonces muy pro-palestinos que incluso se caían este detalle de los cohetes y de los asesinatos de israelíes ciudadanos israelíes lo cual tampoco me parece lícito porque bueno hay que poner toda la información sobre la mesa pero y eso es donde entra la función del periodista de poner algo de valoración dejar muy claras las proporciones entonces equidistencia mal entendida obviamente no hace ningún servicio al lector sí bueno solo solamente añadir sobre ese tema una idea que ya comentaba antes al final puede haber una equidistencia consciente de los medios pero también es muy fácil que un medio que no tiene alguien desplazado en un punto conflictivo se deje llevar o más o menos inconscientemente por las manipulaciones de los agentes que ahí están obviamente si un medio tiene un corresponsal ahora en Bielorrusia estarán mejores condiciones de contar cómo es aquella dictadura que si tiene que publicar temas de agencias y bueno obviamente se va a perder un poco entonces destacar la importancia del buen periodismo el periodismo de calidad que al final es relativamente caro y obviamente pues eso si un medio no cuenta con el apoyo de una masa crítica suficiente de lectores que le den una cierta independencia económica no va a poder mantenerse ese espíritu crítico y ese conocimiento sobre el terreno necesario para contar la realidad de la mejor manera posible bueno pues siguiendo un poco al hilo de lo que estaba mencionando ahora Jesús quería que profundizáramos mínimamente en cómo funcionan los medios sobre todo las fuentes de las agencias los enviados especiales sobre todo si estamos hablando de información internacional pues mencionas el tema de los recursos que es esencial el tener corresponsalías y no sabemos que la crisis sistémica que padecemos también ha afectado como no a los medios de comunicación y supongo que habrá tenido sus consecuencias también en este sentido no sé por generar un poco polémica decía Robert Fix el periodista y escritor británico él habla del periodismo de hotel cuando escribió mucho office sobre la invasión de Irak en su momento y hablaba del periodismo de hotel de esos periodistas que acuden incluso había oportunidad de acudir o que igual desde entonces aquí han cambiado un poco la situación que informaban desde sus habitaciones de los hoteles o que bueno o se inchartaban con los ejércitos ocupantes que también qué tipo de información se puede proporcionar o acompañados de mercenarios occidentales y demás bueno eso es por polemizar pero lo importante era la pregunta anterior sobre cómo funciona sobre todo el tema de las corresponsalías y los enviados especiales y demás Sí obviamente no es fácil cubrir guerras yo no he ido a ninguna pero claro en público tuvimos nuestros enviados especiales hay dos cosas primero es la disponibilidad de periodistas de correr riesgos y hemos visto como varios periodistas han sido secuestrados en Siria recientemente algunos todavía están ahí en cautiverio eso por un lado por otro muchas veces directamente las autoridades del lugar no te dejan o sea lo del periodismo en hotel sí es un problema en ocasiones pero a veces es mejor que quedarse en casa y solo citar de los comunicados oficiales del pentágono o de la OTAN o no sé qué por lo menos tuvimos una enviada especial a Trípoli la guerra de Libia que estuvo en el hotel grande que no me acuerdo donde estaban básicamente todos los enviados especiales y sí podía salir un poco de ahí para ver qué pasaba en la calle pero yo recuerdo muy bien que a veces dictaba sus crónicas con teléfono de satélite desde la azotea del hotel y se escuchaban los disparos alrededor estaba en el hotel pero alrededor había una guerra obviamente lo que no tiene mucho sentido es ir de la mano de una de las partes los empotrados que solo te enseñan su lado de la guerra bueno tiene sentido se puede contar este lado de la guerra pero yo creo que lo importante en esos casos es ser honestos con el lector y contar un poco las circunstancias en que se hacen esas crónicas o sea decir que mira yo solo me muevo con las tropas americanas y eso es lo que he visto es lo que hay que obviamente eso es una parte de la historia en vez de pretender a partir de esa experiencia no sé hacer una una visión global del conflicto en cuestión bueno hablamos ahora de la cobertura de conflictos o guerras o enviar a los periodistas a cubrir estos países lo primero que hay que tener en cuenta es que es muy caro en general sobre todo para la televisión que suelen ser equipos de tres personas si es un periodista solo obviamente sale todo por una tercera parte si se hacen directos realmente con las agencias como Reuters o AP eso supone aumentar la factura realmente el problema de esto es que solo pueden hacer medios realmente potentes también puedes contar con la colaboración de stringers freelance pero ahí digamos que ahí asumes una responsabilidad y la calidad del trabajo puede que no sea muy alta dado que contratas los servicios de una persona a la que no conoces nada y puede salir bien o mal ahora en el caso extremos como lo que hemos visto en los últimos cuatro años en la guerra de Siria la responsabilidad del medio es aún mayor algunos medios de comunicación muy importantes decidieron en su momento dejar de contratar freelance el trabajo de freelance porque realmente nosotros no estaban en condiciones de garantizar su seguridad sino que lo consideraban irresponsable suponía alentar a que gente sin preparación fuera allí un sitio en el que han muerto periodistas con muchísima experiencia porque no se trata solo de decir bueno los que son muy listos o muy veteranos seguro que se libran y los más jóvenes seguro que la cagan no necesariamente por lo tanto pues realmente ahí es muy difícil tomar decisiones en las que tengas la garantía de que va a salir bien pero por volver al principio hay que partir de esa base que una zona de guerra por definición es una zona en la que existe la hiperinflación es decir todo ejércitos ONGs medios de comunicación que llegan a un sitio a cubrir esa noticia sobre todo de países occidentales van a provocar inevitablemente un aumento de los precios prácticamente en todo tanto al alojamiento como alquilar un coche contratar a alguien para que haga de traductor y eso hace que se pongan cantidades inmensas tenemos la posibilidad de sustituir una parte de ese trabajo por el trabajo de los periodistas locales sobre todo cuando en ese país hay un número importante de periodistas locales que pueden hablar y escribir en inglés y eso pues a nada que se prolonga el conflicto como ocurrió en Irak y en Siria juega lugar a que periodistas muy buenos de estos países hagan un trabajo excelente pero volvemos al principio ese tipo de cobertura en general solo es posible con los medios de comunicación realmente potentes y lo que ocurre es que en un momento dado las grandes empresas pueden perder interés por una noticia y pensar que pueden cubrirla a través de agencias lo que inevitablemente tiene como consecuencia que se reduce la cantidad de información que sobre ese conflicto aparece en ese medio así que tenemos un caso más en el que la falta de empresas importantes y con potencial económico para hacerse gasto en la cobertura de ese conflicto hace muchas veces que ese conflicto vaya perdiendo interés para la opinión pública Bueno, yo puedo contar el caso nuestro caso como funcionamos con una red de corresponsales compartidos que prácticamente para un periódico local es la única manera de poder disponer de información de primera mano compartir corresponsales dentro de la red de medios de la empresa o incluso con otros medios y es la única forma de tener gente que te cuente de primera mano pues en nuestro caso como Miquel Ayestarán que además fue compañero nuestro en el diario Vasco ahora está fincado en Jerusalén y bueno pues trabaja para varios periódicos de nuestro grupo y también para Buscal Televista y es lo que pues con estas figuras es lo que te permite dar una información un poco diferente y completa de alguien experto en la zona que vive allí que conoce perfectamente las fuentes de información y que muy difícilmente va a estar sujeto a manipulaciones o engaños pues por la experiencia que tiene que tiene allá la forma de trabajo con ellos es o bien ellos ofrecen temas que se les ocurren estando allí o a través de sus propias colaboraciones o desde aquí se le proponen también temas desde el punto de vista nuestro de lo que consideramos que un medio como el nuestro puede interesar a nuestra audiencia pero obviamente lo que comentábamos lo ideal sería tener que muchísimos medios tuvieran esa capacidad de tener más voces allí de que incluso entre ellos compitan por tener una información propia de calidad y es lo que daría riqueza y un mayor conocimiento de lo que ocurre en estos puntos por cierto por dar un ejemplo me ha venido a la cabeza las cifras de lo que puede costar cubrir sobre todo para una televisión una guerra en determinados momentos recuerdo que en el norte de Afganistán pagué tres mil dólares por alquilar un 4x4 para tres días con conductor que es una cantidad delirante o irreal empezamos pidiendo cuatro mil quinientos con lo cual al menos bajé algo la factura pero vamos en un equipo de televisión éramos tres personas con todo el material incluso dado que vas a un país en el que igual no encuentras un lugar donde montar no hay oficinas de televisión o sitios en los que puedas físicamente montar las imágenes llevábamos un aparato para hacerlo que ocupa bastante espacio bueno si no hubiera sido ese coche hubieran sido dos y más pequeños pero el precio sumando dos veces mil quinientos habría sido parecido los freelancers en una situación como esa lo que buscan es realmente juntarse con alguien que realmente como viene con los gastos pagados por una empresa pues puede subirse un tío más en el coche sin problemas tienen que estar buscándose la vida todo el rato pero cuando estás en una situación de necesidad porque esto era para ir desde el norte de Afganistán llegar hasta Kabul atravesando una montaña que en cuestión de dos semanas como mucho iba a estar cubierto por la nieve y el paso iba a ser impracticable para cualquier vehículo claro cuando estás en esa situación de necesidad realmente si llevas el dinero gastas lo que sea necesario porque tu objetivo como si fuera una carrera es llegar a Kabul en este caso la capital cuanto antes eso da una idea del coste económico que para un equipo por ejemplo de televisión supone cubrir un conflicto de este tipo durante varias semanas además y es algo que lógicamente solo está a disposición de los medios más potentes económicamente y de ahí que las decisiones que toman los medios potentes económicamente a la hora de cubrir estos conflictos tenga tanta influencia sobre la información que recibe la opinión pública y sobre el periodismo de hotel tengo una recomendación de un libro no sé si lo conocen es una maravillosa maravilla de Evelyn Vogue un escritor británico que se llama Scoop que es de los años 30 del siglo pasado creo que cuenta como los periódicos londinenses mandan enviados especiales a un país africano donde supuestamente hubo un golpe de estado entonces todos van ahí detrás de la noticia cuando llegan se enteran de que no ha pasado nada que la cosa está tranquila pero bueno como ya están tienen que justificar el viaje de alguna forma y empiezan a van a crónicas con observaciones con algún comentario que han escuchado por ahí y al final la lían y empieza un conflicto de verdad es ficción obviamente pero bueno es muy divertido lo recomiendo bueno por continuar con vamos a seguir hablando con la importancia de los conceptos esos conceptos que también generan opiniones han surgido ya algunas ideas en este sentido pero bueno todo el mundo sabemos como decía antes Íñigo Estados Unidos bombardea una boda de civiles en Afganistán o son presuntos talibanes donde pones el foco la atención los aviones de Rusia atacan Siria y sin embargo Estados Unidos habitualmente actúa en Afganistán o bueno tenemos el último ejemplo en la sede de Médicos sin Fronteras el tema de los conceptos de bombardeos limpios de intervención humanitaria de los eufemismos de daños colaterales de operaciones quirúrgicas y demás entonces bueno con todo esto algunas ideas ya han surgido decía si informa de la igual manera sobre diferentes lugares pues obviamente yo creo que no pero bueno que nos lo cuente y por meter una variable más me gustaría incluir el tema de la pobreza si tiene cara mediática se utiliza el mismo rasero para informar no solamente respecto a situaciones o bueno entiendo que al final todo el mundo tiene una raíz política pero bueno o sea no solamente de conflictos sino situaciones generales el tema de vale lo mismo un muerto en Etiopía o en cualquier lugar africano nos da igual poner Etiopía o cualquier otro porque la cobertura suele ser similar o en Francia o bueno respecto a esta cuestión si queréis ahondar algo más bueno sobre por ejemplo si vale un muerto más en un sitio que en otro obviamente a nivel humano no pero sí que nosotros que vemos de inmediato que que tipo de noticias se interesa más a la audiencia o cuáles menos es obvio que si hay un muerto aquí al lado de cualquier tipo siempre va a interesar más al menos a nuestra audiencia que que dos mil muertos en un en un terremoto en Filipinas eso nos puede gustar más o menos pero pero es así entonces bueno en mi caso es un poco diferente porque obviamente es un medio local y siempre nos enfocamos a a temas locales pero yo creo que a nivel de de grandes medios también supongo que lograrán más más atención de de su audiencia con con dramas locales o que puedan acercarse más a a los ciudadanos de aquí que desgraciadamente los que estén lejanos por muy por muy dramáticas que sean las las cifras sí no hay un ranking en los medios de comunicación sobre cuánto vale la vida de un español francés marroquí o chino pero en la práctica sí porque aunque suene un poco hipócrita pues realmente sabes que la audiencia tiene más interés aquí en todos los países por lo que ocurre cerca de ellos más interés por lo que ocurre en su ciudad que en su región en su región que en su país en su país que en su continente respecto a lo que apuntabas del tema de la pobreza bueno no hay que olvidar nunca que la pobreza casi siempre si se trata de una crisis de emergencia tiene razones tiene orígenes políticos no es una cuestión puramente de economía o de falta de recursos de ese país obviamente países de África son mucho más pobres que los nuestros con lo cual no podemos sorprendernos de que haya más pobreza allí que aquí y que el concepto de medir la pobreza tenga que ser distinto allí que aquí pero cuando se produce una crisis de emergencia esa crisis ha tenido en la mayor parte de los casos razones políticas y eso es una de las cuestiones que nunca deben quedar fuera de las crónicas porque en cuanto a la información sobre la pobreza bueno en África sobre todo que es el caso más extremo pues muchas veces las crónicas adolecen de ese contexto de explicar por qué en ese momento se está produciendo esa hambruna claro cuando hay algún desastre y hay víctimas de de tu propio país obviamente esto ayuda digamos a a vender la noticia desafortunadamente a mí no me ha gustado pero a veces puede tener una ventaja ejemplo en el tsunami en en Tailandia India yo recuerdo en algunos medios alemanes que hubo muchos turistas alemanes ahí que en en los telediarios se centraban en encontrar la desdicha de de estas familias olvidándose de de los cientos de miles de tailandeses y malayos y otros que que lo perdieron todo y es obviamente es cínico y y mala práctica si se aprovecha el interés que guste o no pero que suele generar entre la audiencia el hecho de que ahí en este desastre hay un ciudadano de su país para así ilustrar el desastre que está sufriendo esta población en su conjunto puede ser bien pero ahí volvemos a lo de la equidistancia hay que dejarlo muy claro aquí ha muerto un español en el terremoto de Chile pero ha muerto no sé cuántos cientos de chilenas y déjalo muy muy claro pero quizás con la percha como como decimos del español muerto no sé atraer una audiencia para de verdad mostrar lo que ha ocurrido ahí y que afecta a mucha más gente Bueno ahora vamos a adentrarnos en otros conceptos como la información internacional y la multipolaridad de la información internacional en la década de los 80 el único canal 24 horas de noticias existente en el mundo era el norteamericano CNN y sin embargo hoy en día pues hay más de un centenar algunos de gran cobertura de gran presupuesto y de titularidad pública en Rusia en China en Qatar en Irán en Venezuela en diferentes lugares entonces bueno no sabemos si eso ha traído visiones diferentes si no bueno me gustaría que comentáramos en torno a esto y bueno también vinculados a estos bueno realmente esas no son canales dependientes de Occidente pero a veces o en muchas ocasiones sí de sus propios gobiernos ¿no? y ya otra cuestión que planteo vinculado a esto y vosotros lo manejáis es el tema de la decadencia ¿no? de Dal Yashira ¿no? con la importancia que tuvo en su momento ¿cómo lo veis? Bueno aquí hay una cosa interesante porque con respecto a los años 70 y 80 sí que han aparecido nuevos medios de comunicación globales que suponen un contrapeso a los al poder que tienen los grandes medios occidentales fundamentalmente norteamericanos y británicos ¿no? lo que ocurre es que aquí hay un problema de partida que bueno al final se ha manifestado claramente con con Al Yashira que quizá fue el medio internacional que más prestigio adquirió en muy pocos años ¿no? el problema que tienen que estas alternativas a los grandes medios norteamericanos o británicos son medios de comunicación públicos propiedad de los gobiernos y al final puede ser que muchos de los responsables de esas cadenas tengan como prioridad defender los intereses de su gobierno ¿no? es claro en el caso de Russia Today del canal público ruso que en muchos temas en los temas en los que afecta directamente a Rusia funciona como un canal de propaganda también ¿no? lo que ocurre es que a veces bueno hay que no hay que olvidarlo medios norteamericanos privados como las agencias o como la CNN u otras u otras televisiones también en muchos conflictos se dedican a ser básicamente altavoces del punto de vista de su gobierno ¿no? con independencia del partido que gobierne ¿no? lo que decías de Al-Yasira pues es un ejemplo de esa decadencia porque Al-Yasira supuso una aportación importantísima entre los medios de comunicación internacionales pero no solo por las cuestiones o conflictos relacionados con Oriente Medio sino también por otras zonas del mundo porque dedicaba espacios a informaciones sobre Latinoamérica África o Asia que no estaban en los otros grandes medios y bueno realmente fue un tuvo un impacto espectacular en los países árabes porque ahí quedó de manifiesto la manipulación y las mentiras que contaban los medios gubernamentales de estos países gobernados por regímenes autoritarios o dictaduras ¿no? Pero al final con el paso de los años el gobierno de Qatar introdujo más presión sobre las prioridades de Al-Yasira y por ejemplo pues en el caso de la guerra de Siria ha sido como reconoce muchas personas que han trabajado allí Al-Yasira ha tenido una cobertura nada independiente sino completamente parcial contra el gobierno de Assad y a favor de los grupos insurgentes ¿no? Lo cual obviamente ha restado valor a muchísimas de sus informaciones ¿no? Bueno es interesante que el ejemplo que daba antes de RT de Russia Today cuya versión en español y su Twitter español es básicamente un canal de teorías de la conspiración algunas muy divertidas pero en el caso de Russia Today en inglés el canal en inglés cuenta con algunos reporteros muy buenos que por ejemplo en el tema de la crisis de Ucrania se jugaron el tipo en Kiev cubriendo la información en una época en la que los periodistas rusos no eran muy populares en Ucrania o los rusos en general hicieron un gran trabajo algunos de ellos pero bueno al final quien paga manda en el caso de los medios de comunicación gubernamentales y el final de la etapa de Al Jazeera y muchas de las informaciones de Russia Today sobre el tema de Ucrania se ha visto que bueno la crítica que se puede hacer a ellos es similar a la crítica que se puede hacer a la CNN la BBC u otros medios occidentales Sí sobre la pluralidad informativa que comentabas obviamente en televisión bueno lo que lo ha explicado Iñúo perfectamente yo creo que realmente la solución para encontrar una pluralidad real precisamente viene de la eclosión de internet de la popularización de internet su llegada a cada rincón del mundo y con ello la creación de muchos medios y que bueno que dan distintas voces sobre la realidad de cualquier lugar del mundo y además la posibilidad que tenemos todos a través de redes sociales o de otro tipo de canales de ir directamente a la información y bueno buceando un rato por internet no es muy complicado pues eso si lo que comentaba antes y realmente te llama la atención el resultado del presidente bielorruso que lleva 20 años o 21 gobernando y ha vuelto a salir reelegido este fin de semana con un 80% pues rascar y mirar distintas fuentes para ver que hay ahí realmente y bueno quizás estemos más acostumbrados a que la televisión nos cuente las noticias y claramente es un canal que en los últimos años la parte de entretenimiento la ha desarrollado mucho más que la parte informativa pero afortunadamente hay otros otros canales para informarse sí estoy de acuerdo que puede resultar un poco lioso para un ciudadano o ciudadana interesado en temas de actualidad de tener tantas fuentes de información pero bueno es preferible a lo que decías al escenario anterior donde solo había un telediario y tenías que tragarlo yo creo que hoy en día por ejemplo en la cadena pública aquí TV no sé habrá gente que se lo cree todo y otros que lo miran con más recelos no solo la información internacional con lo cual si por ejemplo te interesa lo que pasa en Siria o Afganistán la posibilidad de poder recorrer a otras fuentes aunque sean igualmente sescados como ha dicho Inigo porque muchos de esos canales de televisión están financiados por los gobiernos que tienen sus intereses por lo menos ayuda para equilibrar un poco la visión y formarse su propio criterio es más trabajo pero el que tenga un interés en estos asuntos obviamente está mejor servido que antes este mundo multipolar Bueno yo me emociono aquí con las preguntas y con este espacio tan enriquecedor pero vamos a ir terminando para dejaros tiempo también a vosotras de exponer vuestras preguntas o consideraciones la última que yo quería plantear desde aquí era el tema de las alternativas posibles ese concepto que menciona Pascual Serrano del periodismo decente si las circunstancias han mejorado ahora para la consecución de ese periodismo decente la crisis sabemos que ha afectado a los grandes medios de comunicación son los que más necesitan también necesitan grandes sumas de dinero para funcionar millonarios ingresos para publicidad importantes también jugosos sueldos para sus directivos y demás frente a eso quizás es la oportunidad que tienen otros medios de buscarse un espacio y demás y a esto también lo vinculamos con el tema de la revolución tecnológica la revolución tecnológica obviamente abarata costes y abre nuevas posibilidades el concepto también de periodismo ciudadano a través de las redes sociales esa posibilidad de acceso a la información incluso no solamente de compartir información sino de ser creador de información como está afectando también a la cobertura de los medios y ya el último concepto el tema del acceso gratuito a la información versus el acceso libre a la información igual realmente mencionaba antes para poder tener medios alternativos y medios otro tipo de medios también habría que valorar el tema de ese concepto de pagar por la información sí los bueno ya muchos de los puntos creo que hemos hablado que el tema de los recursos los medios alternativos por llamarlo así tenemos menos recursos si tú renuncias a la publicidad de las grandes cooperaciones si no tomas un crédito en el Banco Santander o como sea ni tampoco recibes subvenciones públicas pues tienes menos recursos y la cuestión es emplear bien esos recursos y fomentar un poco la participación de tus lectores que efectivamente la información es gratis pero cuesta dinero todos nos metemos en internet en webs de medios que normalmente quizás no pagaríamos por ellos pero si si te gusta algún medio en concreto y valoras lo que hacen lo mejor que se puede hacer es apoyarlo bien en forma de hacerse socio como en el diario Ponte S o la marea que básicamente vivimos de vender esta revista mensual en papel y si lo decimos a la gente o sea vendemos un producto que puede gustar o no esperemos que sí pero con esto también se apoya a otra forma de hacer periodismo yo creo más honesto desde luego más humilde pero con ambición de crecer y perdón en el autobombo bueno realmente lo que comentaba es que tiene muchísimas ventajas todo este avance de todo lo que es todo lo digital y quizás uno de los inconvenientes o por lo menos en nuestra sociedad es que mucha gente percibe la información como algo gratuito y no es realmente consciente de que del trabajo que puede haber detrás o bueno que al final una información de calidad cuesta dinero y no necesita un respaldo económico por detrás también yo creo que viene dado porque aquí tampoco estamos acostumbrados al contrario que en otros países a pagar por televisión que al final es el medio de comunicación más masivo hay países por los que se paga por ver la televisión pública aquí nunca se ha pagado yo creo que eso se lleva a internet que hay muchísima gente que da por hecho que bueno que eso lo recibes gratis que ya pagas la conexión y que realmente no deberías pagar más y al final que haya al final un medio de comunicación tiene la necesidad de ser fuerte económicamente eso es lo que le va a dar la independencia de lo que hemos hablado de presiones políticas o o de empresas cuando un medio de comunicación es rentable es cuando más puede evadir esas esas presiones bueno muy brevemente definir periodismo objetivo ya es muy difícil llevan muchos años en las facultades haciéndolo y con escaso éxito supongo que con periodismo decente ocurriría algo parecido pero como decía brevemente debería ser un periodismo centrado en los hechos y no en las opiniones los periodistas deberían ser escépticos sobre las razones teorías o versiones que dan los gobiernos y ahora como consejo más reciente de los tiempos actuales los periodistas no deberían dejarse arrastrar por los partidismos que de forma tan intensa se pueden encontrar en las redes sociales y en internet en general y lo que decía al principio si la gente no aporta económicamente a los nuevos medios de comunicación que han surgido hasta ahora y que seguirán surgiendo en el futuro no se pueden quejar de que la dieta informativa sea cada vez más pequeña porque la concentración existe o más dispersa en internet con un lugar en el que a veces es difícil encontrar la fuente buena para estar seguro sobre lo que está pasando en un sitio todo esto antes era más claro porque decía lo de las televisión si es cierto pero bueno la gente cuando quería comprar un periódico podía suscribirse pero lo más normal es que fuera el kiosco a comprarlo y ya no hay kiosco en internet como tal pero realmente si no hay una aportación económica de la audiencia es muy difícil que nuevos medios puedan sobrevivir o ser una alternativa profesional sería ante la opinión pública bueno es que recasco irui eta bueno goeín suen txanda da irichitarako esaten noen moduan y haz un arquetarako galderetarako nahi duzunetarako os decía bueno gracias a los tres desde la mesa y bueno es vuestra ocasión tenéis oportunidades ahora de formular vuestros comentarios reflexiones preguntas lo que consideréis gracias el desequilibrio entre lo que nos cuentan diariamente y las pequeñas observaciones sobre la historia que ha pasado de las cosas que han ocurrido y la falta de información sobre lo que va a ocurrir yo creo que eso es un desequilibrio que yo por lo menos he hecho en falta me gustaría que aparte del meteorólogo que expone mucho diciendo lo que va a hacer y algunos temas económicos también sobre aspectos políticos pudiésemos conocer cuál es la tendencia en cada momento de cada de cada situación de riesgo o de desequilibrio gracias bueno la idea de que los periodistas pueden ver el futuro está sobrevalorada no es cerdo y es que es imposible y solo bueno pues sin buscar ejemplos exteriores que es decir cuando hay una campaña electoral en España como se acerca a una los pronósticos que pueden hacer los periodistas valen tanto como los de cualquier ciudad no que no es mucho bueno si son pronósticos un poco razonados pues puedes darles un poco más de peso pero realmente no los periodistas bueno a veces pueden encadenar un análisis que advierta sobre lo que puede ocurrir en determinados sitios y siguen pasando determinadas cosas y eso puede tener un cierto valor para muchos lectores pero donde son buenos de verdad los periodistas son cuando te cuentan lo que ya ha pasado por qué ha pasado eso es una cosa que en principio no tiene mucho mérito claro porque ya ha pasado pero bueno a veces incluso ocurre hasta con un partido de fútbol cosas más complejas también se puede hacer un acontecimiento que tiene muchas lecturas posibles y uno se pregunta por qué ha ocurrido ahora y no antes y ahí el periodista puede dar algunas claves pero con respecto a lo que pueda pasar en el futuro los periodistas están tan ciegos como la mayor parte de los ciudadanos como los economistas diría un economista también todos los economistas son brillantes en explicar por qué ha pasado lo que pasó la crisis o la recuperación pero de vez en cuando hay medios que hacen un poco de ejercicio de hemeroteca y buscan las previsiones económicas de esos economistas de hace unos años y ya es muy difícil entonces pero lo que sí se puede hacer y esto es lo que ha dicho usted es emplear un poco la memoria porque muchas veces los acontecimientos del presente los vemos de forma aislada como si fuese algo novedoso y en muchos casos hay antecedentes o antecedentes y eso creo que es la labor del periodismo también de recordarlo de que una crisis de momento ya había ocurrido en otras circunstancias pero con cierto parecido años atrás en otro sitio y de ahí es quizás posible hacerse una idea de lo que pueda ocurrir aunque una previsión así tan nítida yo creo que es mejor que no lo hagamos los periodistas y bueno y hay que ver lo decía Inigo de las elecciones últimamente los sondeos de la hemoscopia tampoco suelen aceptar mucho lo cual muestra que todo es cada vez más difícil de evaluar y yo creo que no hay que dar demasiada importancia a estas previsiones como el tiempo sobre todo en una ciudad como Donosti que yo creo que aquí hacer previsiones del tiempo es un trabajo de alto riesgo de alto riesgo de alto riesgo Una pregunta muy concreta. Habéis hablado mucho de las agencias. Puede que no haya recursos en un medio para cubrir un determinado conflicto o cualquier otra cuestión y entonces se recurre a las agencias. ¿Cuál es en general la situación de estas agencias? Y cuando vosotros como medio decidís optar por información de una agencia, ¿os veis obligados a reflejarlo tal y como lo refleja la agencia? ¿Tenéis margen de maniobra para reinterpretarlo? Lo digo por ignorancia, no sé cómo funciona o estáis obligados a asumir estrictamente la versión de la agencia. No lo sé, un poquito cómo funciona la relación con las agencias y todo ello. Yo mismo. Normalmente si tienes contratado un servicio de agencia es porque no puedes contrastar tú mismo lo que te cuentan. Entonces no es que tengas obligación, sino que lo más habitual es publicarlo tal cual, a no ser que tú la leas y algo te eche de reír o no te concuerde con que tú lo sabes. Lo normal es que necesites a un experto para verificarla que normalmente no tienes. Entonces, respondiendo a tu pregunta, lo más habitual es que se publique, pero no porque tengas una obligación. No sé si te he respondido. Las agencias dan materia prima básica. Hace años solo servían noticias sin ningún tipo de análisis, sin intervenir nada porque tenían que servir para todos sus clientes. En los últimos años las agencias ofrecen productos más concretos, más crónicas, más análisis. Pero en cualquier caso tú lo contratas y lo publicas en tu medio solo si quieres. Y si tú lo publicas pues te asumes la responsabilidad de publicar ese contenido. ¿Te permiten poner el titular? ¿Que ya es algo? No, pero bueno, efectivamente hay noticias puras y duras que no tiene sentido cubrirlo tú mismo. Por ejemplo, cuando el ministro de Guindos va a Luxemburgo a una reunión del ECOFIN y en la entrada hace unas declaraciones. Tú no vas a mandar a alguien ahí para recoger las dos o tres cosas que dice, que eso ya te lo hace la agencia. Y sabes que te puedes fiar porque si no el propio ministro se va a quejar al jefe de EFE o lo que sea. Esto se incorpora entonces con otros materiales y se refleja solo el entrecomiado. Y otra fórmula que habrás visto, algunos pedíricos a veces firman fulanito barra agencias. Es decir, que tiene su propia información el autor, pero bueno, ha incorporado material de las agencias. Y ahí pues efectivamente es materia prima y coge lo que quiera. Bueno, buenas tardes. Oye, hablando del periodismo decente que habéis comentado, ¿qué opinión tenéis? ¿Va hacia atrás? ¿Va hacia adelante? ¿Sobéis optimistas? ¿Realmente el tener internet va a dar esa posibilidad? Bueno, sí, yo siempre soy optimista en la medida en que sigamos existiendo profesionalmente. Sí, hay que ser optimista. Cuando trabajábamos en público yo solía decir, será mejor que nos salga bien porque este será probablemente el último empleo que tengamos. Y no salió bien y a pesar de eso seguimos trabajando, con lo cual lo que pasa es que es muy difícil, como decía antes, las soluciones individuales, trabajar de colaborador, porque hay muy poco mercado en un país como España. En otros países, por ejemplo, las revistas tienen grandes tiradas y son una fuente de trabajo importante para periodistas que trabajan temas muy cuidados a lo largo de bastante tiempo. Pero ese mercado no existe en España desde hace tiempo. Entonces, realmente, si no formamos parte de una redacción es muy difícil llegar a trabajar plenamente como periodista. Y ahora, bueno, estamos en una época en la que, según las grandes empresas han ido perdiendo lectores, perdiendo dinero, pues han surgido nuevos medios. No todos van a sobrevivir en unos años porque eso es imposible, pero realmente el hecho de que existan estos medios, además impulsados por periodistas, hace pensar que, bueno, incluso aunque algunos proyectos fracasen, como el de público y nos quedemos en la calle, es muy probable que sigan existiendo periodistas, aunque sea desde medios más pequeños. En ese sentido, al menos, en ese sentido, al menos se puede ser optimista. Coincido también con el optimismo. Desde luego, hay una variedad enorme de medios de comunicación que antes no había. Y al final dependerá de lo que es la sociedad quiera. Si la sociedad los apoya, seguirán adelante y eso enriquecerá en nuestra sociedad y en nuestra democracia. Una cosa, siempre hablo de grandes corporaciones, grandes medios, como los que hay en España, pero también no se trata de que no haya que perder toda confianza en ellos. Quiere decir, hay muchos medios en España que ya están colectivamente muy mal, pero siguen teniendo en sus redacciones a periodistas muy buenos y con experiencia. Es decir, no todavía se pueden encontrar ejemplos de buen periodismo en esos grandes medios. Es la dirección o los grandes criterios empresariales e informativos que se han impuesto a estos medios lo que hace dudar sobre su futuro. Pero, bueno, que quede claro que todavía hay muy buenos periodistas trabajando en ellos. Sí, bueno, me cuentan que las facultades de periodismo están llenas y yo no sé si a un joven hoy le recomendaría hacer la carrera de periodismo, sí o no. Probablemente se lo recomendaría, pero con muchas condiciones. Primero que sepa que es muy muy difícil entre la cantidad de gente que busca trabajar en medios y cada vez menos presupuesto de los medios encontrar ahí su hueco. O sea, para tener una vida acomodada se me ocurren otras profesiones en el futuro. Ahora, obviamente, si tu ambición en la vida es ganar mucho dinero, estudias Derecho, empresariales, no sé qué. Quiero decir que los periodistas tienen ahí, o queremos pensar que tenemos cierta vocación, igual que la tiene el médico, los profesores de colegios. O sea, una motivación extra para meterse en este sarao. Y yo creo que ahí sigue habiendo bastante gente, jóvenes, hemos tenido becarios también, muy ilusionados, que tienen muy claro el camino difícil que han elegido, pero aún así tienen ganas. Y si por el otro lado sigue habiendo gente que quiere informarse, incluso gente que quiere pagar por informarse, entonces mejor yo creo que algo quedará siempre. Siguiendo con las facultades, ya que lo habéis mencionado, ¿cómo veis cómo están las facultades ahora? Se han mercantilizado también como el resto de facultades que habéis mencionado. La ética ocupa un espacio en ese aprendizaje del periodismo. ¿Cómo está el tema? Bueno, personalmente poco puedo decir, porque yo estudié, como os he dicho, filología hispánica en Inglaterra, pero sí, me consta que ética forma parte de la carrera del periodismo aquí. Lo que depende de quién te da la clase. A mí la verdad que me pilla ya lejos y no sé realmente cómo está, pero vamos, no creo que haya una mercantilización especial en periodismo, ni que condicione definitivamente a un periodista esos cuatro años que son ahora de estudio, sino que le va a condicionar mucho más su entrada en el ámbito profesional, sus relaciones y más cómo entienda él el periodismo. Y una cosa que no hay que olvidar, que el periodismo creo que es más un oficio que un campo de estudios. Pueda ayudar a familiarizarse con teorías de la comunicación, ética, los conocimientos básicos de política o historia, pero en el fondo es algo que se aprende en la práctica. De ahí, o sea, a un joven estudiante de periodismo le recomendaría eso, de aprovechar todas las becas por chungas y no pagadas, que sean, pero es donde se aprende, de verdad. Tenemos ya diez últimos minutos, hay una palabra para pedida, y si queréis alguna más, igual recogemos las últimas preguntas ya y vamos a concluir. Gracias. Sé que en el periodismo internacional puede ser más difícil, por aquello de que son mundos extraños, lejanos, pero me imagino que también tendrán ese cáncer. El cáncer de haberse olvidado de la vivencia concreta, hacer el periodismo desde una mesa, con una serie de rutinas, de ubicación, de importancia, de fuentes, que se recorren mecánicamente y se repiten incesantemente y acaban haciendo un periodismo aburridísimo. Sinceramente, me gustaría, si tenéis algo que decir sobre eso, porque eso depende mucho de la organización de la empresa, pero también mucho de cada periodista. Yo recuerdo hace bastantes años un amigo mío que conoce y conocía bastantes trabajos, encuestas o estudios de opinión que los periódicos encargaban a los lectores para saber por qué estaban leyendo el periódico y por qué habían dejado de leerlo. Yo le decía a mi amigo que los periódicos estaban perdiendo la posibilidad de conseguir lectores jóvenes y que por eso de ahí que la pendiente de las ventas fuera siempre a la baja. Y me dijo, no, no, no es exactamente así lo que le están… Estaba ya hablando hace diez años, pero no ha cambiado mucho la cosa. Lo que le está pasando a los periódicos es que están perdiendo a los lectores veteranos. Porque pensaba yo, bueno, los periódicos tendrán un gran éxito en el futuro. Hay que decir sobrevivirán, porque por el envejecimiento de la población la gente vive más tiempo y los que leen periódicos leerán periódicos durante más tiempo. Y me decía, no, estás equivocado. Es decir, los periódicos están matando de aburrimiento a sus lectores, a la gente que los ha leído toda la vida les están aburriendo. Entonces, como leer un periódico forma parte de los hábitos de una persona, perder ese hábito es perderlo para siempre. Pero es raro que alguien que deje el reperiódico meses después vuelva a leerlo. Entonces, lo que dice usted es verdad. Es decir, un trabajo profesional tiene que estar compuesto de rutinas para que no tengas que inventar el mundo cada lunes. Pero llega un momento que esas rutinas te pueden aprisionar. Si se junta eso la escasez de recursos, pues tienes lo que vemos muchas veces, que muchos días las secciones nacionales de los periódicos consisten única y exclusivamente en declaraciones de políticos que son muy similares a las que han hecho una semana atrás y son muy similares a las que harán dentro de una semana. Y realmente ese es un riesgo muy grande. Y yo como periodista leo menos periódicos que antes, poquísimos, porque ahora son mortalmente aburridos. Entonces, eso es un problema de gestión de tus recursos humanos, de tu talento, porque en esas redacciones estoy seguro que hay buenos periodistas todavía. En algunas los conozco y sé quiénes son, en otros igual me lo tengo que imaginar si son periódicos que no conozco. Pero sí es cierto, hay muchos periodistas buenos allí, pero el producto que hacen es mortalmente aburrido. Y realmente no era así antes. Es decir, en los años 90, que ha sido la época en la que mejores periódicos se han hecho en España, los periódicos no eran así. Podían ser malos en algunas cosas, manipuladores y varias cosas malas, pero no eran aburridos. Y ahora en España los grandes periódicos nacionales son muy malos. Esto no se puede negar. Sí, es un peligro la rutina. Y hay muchos medios que son conscientes y que cambian el personal. Yo creo que eso es importante. Por ejemplo, en el Financial Times, donde estuvo unos años, los corresponsales, como norma, no pueden estar más de cinco años en un país. Se supone que si has sido corresponsal en París, a los cinco años te da cierto síndrome del día de la marmota, que las cosas repiten, ya has escrito de todo alguna vez, y entonces te cojan y te trasladan a otro. Lo mismo pasa con los redactores dentro. O sea, alguien que lleva cuatro o cinco años cubriendo la banca, igual ya es demasiado rutinario, o se aburre. O otro peligro que no olvidemos es que ya ha conocido tantas fuentes que acaba estando un poco comprometido con las fuentes. Entonces, el problema cada vez es, claro, vas a decir, si alguien que es el super experto en el sector de telecomunicaciones, pongamos que tiene muchas fuentes y se enterra de muchas cosas, le quitas de ahí, pierdes un experto. O sea, es una pérdida a corto plazo, pero bueno, pones a otro periodista listo que con poco tiempo ya se va enterrando y ganas frescura. Y ese es un poco el equilibrio que tiene que decir cada director, directora por sí mismo. Pero yo creo que merece la pena. Conozco gente que lleva 20 años cubriendo determinado partido político y, bueno, son frecuentes las bodas y las relaciones entre periodistas y políticos, por cierto. Pero eso no es el mejor servicio al lector. Bueno, sobre las rutinas incidir en que a veces son necesarias, ciertamente es un riesgo y afortunadamente eso se evita en casos como el nuestro, teniendo 80 o 90 periodistas en la calle todos los días. Y digo afortunadamente porque desgraciadamente no es algo que se puedan permitir todos los medios de comunicación y es al final lo que te da esa frescura, tener gente en la calle y que esté mirando qué es lo que pasa en la calle de al lado, en el pueblo de al lado, en tu pueblo, en tu calle. Y luego, obviamente, cada periodista tiene que hacer un trabajo de no caer en rutinas, de no contar lo mismo, de no contar las cosas de manera similar o repetitiva. Y está la imaginación y la creatividad, que es lo bueno, una de las cosas bonitas de este oficio. La última pregunta, entonces. Perdón. Sí, siempre. Yo quiero hacer una pregunta. Yo he oído casos en que en un momento determinado las grandes multinacionales, sean eléctricas, comerciales, han presionado y han cerrado la publicación de algún reportaje con la retirada de la propaganda. ¿Tanto pesan las multinacionales y las grandes comerciales para que caigan a un periódico de nivel, de categoría? Sí. Yo también conozco muchos casos. Puede ser, por ejemplo, en el caso de los bancos, que suelen ser los acreedores de empresas de medios, o están directamente en el accionariado, en el caso del país, con el Santander. Ahí lo tienes difícil. Y una vez una fuente mía en el Banco de España me contó que, efectivamente, que él sabía de periodistas de grandes medios que se habían interesado por determinado caso, alguna cosa chunga ahí de banca, que él les daba la versión del Banco de España, y luego nunca volvió a aparecer el artículo, que obviamente era negativo para la entidad en cuestión. Esto ocurre. Y con la publicidad puede ocurrir algo parecido. Si dependes demasiado de unos pocos anunciantes, pues, mal asunto. Ahí el problema viene de la situación económica de partida del medio. Si no puede prescindir de ninguna publicidad, entonces, todas y cada una de ellas, no el anuncio pequeñito, claro, sino de las grandes páginas, de las grandes inversiones publicitarias, todas ellas son fundamentales para pagar la nómina. Y entonces, bueno, no se puede informar de esas empresas. En la práctica lo que ocurre es eso, ni lo bueno ni lo malo. Bueno, lo bueno sí, ¿no? Pero, además, bueno, esto ya estábamos hablando de grandes corporaciones, no de cualquier empresa que se anuncie, ¿no? Pero, bueno, cuando una empresa como los bancos, los grandes anunciantes, además, no son muchos, son los principales bancos, son Telefónica, dos eléctricas, el Corte Inglés y, bueno, y los anunciantes de coches, estos últimos, realmente, como no pueden dejar de anunciarse, siempre vas a tener anuncios de coches. Pero, en el caso de las otras grandes corporaciones, realmente es muy difícil que aparezca algo publicado sobre ellos, muy negativo. Es decir, piensa que hay ciertas noticias que no se pueden obviar, que, aunque sea, pues la dan de forma favorable para el anunciante. No, algunas informaciones sobre el dinero que la familia Botín tenía en Suiza, no aparecieron en algunos periódicos de Madrid, sin más. Es decir, no aparecieron, no es que la información se dio de forma favorable a los intereses de Botín, sino que no los sacaban. Entonces, claro, ahí es lo más triste, que es que a veces no procede de una presión de la empresa en cuestión, sino que los directores de esos medios toman esa decisión de forma preventiva y así se libran de problemas. Coincido, al final, lo que te da la libertad y la independencia es tener que tu medio de comunicación tenga diversificadas sus fuentes de ingresos. Eso es lo que te permite publicar ciertas cosas. Por ejemplo, a nosotros nos ha pasado recientemente que hemos publicado una información bastante crítica sobre uno de nuestros principales patrocinadores y, bueno, supongo que no les habrá nuestros principales anunciantes. Supongo que no les gustaría mucho, pero, vamos, tampoco ha habido ningún problema especial y saben que no tienen capacidad de influir de forma determinante en que vayamos a publicar algo o no, porque saben que cuentas con una variedad de ingresos que, bueno, que afortunadamente te lo pueden permitir, pero obviamente no pasa siempre. Sí, porque la publicidad no es una obra de caridad, ¿no? Que normalmente el anunciante invierte en anuncios para tener difusión. Estoy ahí con Jesús, seguro que en el diario vasco hay empresas que si quieren vender en Guipúzcoa, pues no les queda más remedio que anunciarse. O sea, no es caridad. Bueno, pues ahora sí, vamos concluyendo. O sea, han surgido un montón de ideas, de conceptos, de reflexiones, pero por terminar por dos, ¿no? O sea, una sencillita, ¿no? Que frente a la rutina que se mencionaba aquí, pues apostar por enfrentarnos a esa rutina, al aburrimiento y por, no sé, crear con frescura, con innovación, con creatividad y algo más profundo. Decía Íñigo que era difícil, ¿no?, hacer una definición de decencia, pero a mí me parece que sigue siendo un concepto muy válido, ¿no? Y frente a la pornografía informativa que muchas veces, bueno, pues sufrimos, pues apostar por esa decencia, ¿no? Emilia Esquer, bueno, Baisuei, Onator Zagatik, también al negociado de cooperación del Ayuntamiento de Donosti, especialmente a Elena Sanzo, que nos ha facilitado todo esto, y, como no, a las tres personas que están en la mesa, a Tilo, a Jesús e a Íñigo. Es que recasco. Gracias. 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 Gracias.